¡Suscríbete al canal! Tengo un par de bloques fantasma, uno ahí y otro ahí. Otra, mira, aire esqueleto. Vamos a ver si le doy. Toma. Y ¡pum! ¿Habría con regalo? Bueno, pues como veis ya me ha llevado un montonazo de tiempo hacer esto, pero un huevo de tiempo sobre todo. Ya no el picarlo, sino el quitar el agua. Como veis todo está eso ahí arriba. Está todo eso ahí arriba de slabs. Y bueno, me lo he vaciado con, como no tengo esponjas, obviamente me lo he vaciado con gravilla, que tengo bastante. Y la verdad es que ha sido bastante horrible. Ha sido un coñazo. Y mira que era poca agua la que había que quitar. Relativamente poca agua. Bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? No creen. Pues eso, había relativamente poca y aún así me ha llevado un huevazo de tiempo. Pero un huevazo gordo, ¿eh? Como cuatro o cinco horas, no sé, un montón. Lo he hecho en un par de días. Y bueno, ya estamos preparados aquí para hacer esto. De momento, esto no sé si lo voy a decorar, la verdad. Porque es un huevazo de superficie la que habría que decorar. Y la verdad es que, para lo que se va a ver, yo creo que no lo voy a decorar. Lo que sí que haré será, según vaya subiendo, según vaya haciendo las plantas, iré intentando tapar todo. Bueno, ahí me confundí. Me puse a vaciar un chunque que no era. Y bueno, menos mal que me di cuenta a tiempo. Pero me vacié ahí un buen cachete. Entonces, vamos a ver. ¿Esto cómo lo quiero hacer? Me he bajado aquí ya un par de cofres con materiales. Esto es parte de la piedra que he vaciado aquí. Arriba tengo un cofre doble lleno. Más toda la que he perdido, porque ya tenía... Estaba hasta los cojones de subir y bajar. A dejar cosas. Y bueno, mucha piedra ha despauneado. La verdad es que... He tenido mala suerte, tío. Porque no he encontrado ni un solo diamante. Me he picado dos chunques enteros, o prácticamente enteros, y ni un solo diamante. Ni uno. Sin embargo, luego me he metido... ¿Por dónde era? Por ahí me parece que lo he tapado. Me he metido por ahí para limpiar un poco y iluminar. Y había dos vetas de diamantes con trece menas. O sea que ha sido, la verdad, muy triste y muy alegre a la vez. Entonces, vamos a ver. Lo primero que quiero hacer es marcar... F3G, que me lo habéis preguntado muchos. Marcar el centro. Entonces, he desmontado el beacon. Joder, me tocó ir. Me tocó ir a buscar más hierro. Porque no tenía suficiente. No tenía suficiente para montar el beacon con Heist 2. Se me ha roto la pechera. Bueno, y en fin. Vamos a empezar porque es que al final no empiezo nunca. Vale, entonces, vamos a contar. Vamos a contar el medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale. Estoy acostumbrado a tener el beacon, tío. Y ahora que no lo tengo, joder, me da rabia no está picarlo esto. Vale, entonces, este es mi centro. Este será el centro de la granja. Entonces, vamos a ver si puedo marcar de alguna manera... Voy a coger más stone bricks. ¿Dónde será la plataforma donde caigan los bichos? Que son uno, dos... Y tres. Espérate, estoy pensando a ver si lo estoy haciendo bien antes de cagarla. Que creo que no lo estoy haciendo bien. A ver, serían uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, con lo cual es uno más por aquí. Así. Madre mía. Y... Vale, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Este cuatro por cuatro. Vale, perfecto. Esta sería mi plataforma central. Bueno, mi plataforma central, entre comillas. Entonces, esto no está bien. Vamos a quitarlo de ahí. Hay que contar tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Evidentemente, la vez no la puedo quitar, pero bueno, en fin. A ver, uno, dos y tres. Y todo por aquí, lo mismo. Esto es para no liarme yo, ¿sabes? Esto es una especie de guía. Realmente no es necesario hacer esto, pero es para... Pues eso, para guiarme yo a la hora de construir. Me cago en la... Puto que parió. Ahí. Así. 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 Y así. Maravilloso. Entonces, vamos a poner unas antorchicas por aquí de momento. No quiero que me spawne nada por aquí. Vale, entonces. Esta será mi primera planta. Entonces, ¿ahora qué es lo que debo hacer? Bueno, debería... Debería... Eslavear. Debería eslavear para que aquí abajo no me spawne ninguno. Bueno, eslavear o poner un bloque. Pero bueno, siempre sale más barato eslavear. Hasta aquí. Fuera. Vale. Aquí va a ir todo de slabs. Para que en esta, como va a ir un bloque más para arriba la primera planta... Si este... Si dejo aquí el hueco, me podría spawnear aquí un slime pequeñito. Y no quiero porque esto va a ir cerradito. Con lo cual... Bueno, yo me lo piqué todo. Con lo cual, pues si esta no lo hubiera picado, esta capa no lo hubiera picado... Pues hubiese sido, la verdad, bastante guay. Porque no me tocaría hacer esto ahora. ¿Y por qué pongo slabs pudiendo poner bloques enteros? Pues porque así me cunde más los bloques. Que tengo muchos, pero bueno... Nunca viene de mal optimizar. Nunca viene de mal. Joder, de verdad. Qué bien hablo. Me expreso como un libro de mierda. Vale. Oh, perfecto. Madre mía. Los tenía justos, tío. No estaba calculado, ¿eh? Bueno, todo esto también tiene que ir eslaveado. Y todo aquello también. O sea, todo lo que va fuera de este cuadrado que acabo de hacer aquí. Entonces, vamos a ver. Mi primera plataforma lo voy a hacer con Stonebricks. Iría aquí. Joder, ¿en serio? Hay otro chunk aquí al lado, tío. Me he puesto arriba a cultivar calabazas porque la verdad es que molaría poder iluminar esto con Jack O' Lanterns. Ya que queda mejor siempre que las antorchas. Aunque pueden spawnear con antorchas, pero siempre queda mejor con... O sea, no mola ver las antorchas ahí, la verdad. Por lo menos a mí no me gusta. Entonces, bueno. Esto lo haré ahora fuera de cámara. Hay que ir iluminando así. Vamos a intentar iluminar de una manera un poquito práctica. Que bueno, esto ahora me ingeniaré yo ahora de una manera para que, por ejemplo, aquí esto que entra a luz tiene nueve, diez, nueve, vale. Con dos antorchas será suficiente, entonces. Entonces, mi siguiente planta iría uno, dos, tres, aquí. Esta sería mi siguiente planta. Me cago la puta que mareo. Que me ahogo. La siguiente, pues cuatro más arriba. Así me parece que puedo poner hasta nueve plantas. Nueve plantas no está nada mal. Nueve por dos, dieciocho plantas de spawneo. Joder, que esto va a ser... No lo he probado. No he hecho la prueba en creativo. Pero va a ser un puto vasote lo que va a generar esto de slimeballs. Pero vamos, exagerado. Demasiado, demasiado, muchísimo. Ni de coña voy a necesitar tantos slimeballs. Pero bueno. Si se puede, ¿por qué no? Así que bueno. Voy a hacer un cortecito para hacer todas las plantas. Y luego hacemos lo que viene aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues he cometido un pequeño error. Ya tengo todas las plataformas hechas. Madre mía. Me ha llevado como casi tres horas hacer esta mierda, tío. He muerto. Bueno, el pequeño error que he cometido es que tenía que haber hecho primero la parte de abajo antes de hacer todas las plataformas. Porque si no ahora va a ser imposible. Va a ser una mierda trabajar ahora con todos estos slimes por aquí, tío. Va a ser un mierdón. ¡Ah, tío! No sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque es que si lo pongo en pacífico ahora... ¡Para poder! ¡No! ¡No! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Si lo pongo en pacífico ahora, voy a perder a Munger. Voy a perder a Munger. Pero es que si no, es que yo creo que es que no voy a poder hacerlo. Es que no voy a poder hacerlo. Es que mirad esto, tío. Es que mirad esto. Pero bueno, yo creo que es una pérdida asumible. Es que no voy a poder. Es que no voy a poder. Es que es imposible. Es imposible. ¿Cómo coño limpio yo ahora todo esto? Para hacer ahora todo lo que quiero hacer aquí abajo. Que es que me va a llevar un rato. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que están cayendo cada dos por tres, tío. Cada dos por tres. Vale, esto ya lo puedo quitar. Es que flipa, tío. Flipa. Pero bueno, en fin. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No quiero perder a Munger. Vale, vamos a ver. Vamos a poner todas estas vías por aquí. Pero tío, es que de verdad. Es que no se puede, tío. Es que no se puede. Me cago en la puta que parió. Así. No sé si me habré traído suficientes. Espero que sí, la verdad. No tenía más, creo. Por favor, que no caigan más. Yo creo que no tengo suficientes. Si es que yo creo que ya con todo el slimeball que he cogido, tío, aquí. Tengo ya para toda la serie. Oh, Dios. No tengo. Me faltan unas poquillas. Me faltan unas poquillas, tío. Qué pesados, tronco. Qué pesados. Vale, esto así, 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 así y así. Me faltan... No sé cuántas me faltan. Vamos a ver si tengo arriba más. Creo que no. Le quita el volumen a todo porque es que era infumable esto. Esto es increíble, tío. Qué mierda. Por culo ese. Qué locura, tío. Qué locura. No sé ni cuántos niveles he perdido. Me da igual. Es que me da igual, tío. Me cago en la puta que lo parió. Qué horror, tío. Qué horror. A ver, por favor, dime que tengo más. No tengo. No tengo. Bueno, pues voy a hacer más. Voy a terminar eso y seguimos. Bueno, pues... Que le den por culo a... Que le den por culo a Monger. No, o sea, no. No puedo. No se puede. O sea... Me la suda. Vale. Vale, vamos a iluminar mínimamente por aquí. Bueno, voy a iluminar de hecho por aquí por la pared porque el suelo lo voy a necesitar. Vale, por aquí voy a hacer una subidita. Bueno, de hecho... Sí, me haré una subidita por aquí. Coño. Con el hacha. Toma, pa' culo. Que será por donde ponga... O sea, por donde salga ahora para... Ya... Eh... Ya he tapado la salida que tenía antes. Madre mía, tío. Por cierto, me faltaban cuatro... Cuatro plataformas de estas por aquí. No sé si tres o... Eh... Ahí se me ha quedado un hueco. Va, que le den... No sé si tres o cuatro. Bueno, en fin. Ya tengo todo esto hecho por aquí. Con lo cual... Mi problema ahora es esto. Que esto estorba... M... 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 Con lo cual... Yo creo que me voy a hacer un huequetes aquí. Se me ha olvidado hacerlo esto antes de... De empezar a grabar. Y cago en la puta que me ha parecido. ¡No! Me voy a hacer un huequetes y... Eh... Voy a mover todo eso aquí y ya vendré a por ello. Ya vendré a por ello. Así que bueno, voy a moverlo. ¡Cago en la puta! Bueno, pues ya... Eh... Está haciendo cositas aquí. He puesto... He cambiado estos bloques por un bloque de redstone para que... Para poder activar todos los raíles. Están ya todos activados. Aquí he puesto palanquinchis. Y bueno, aquí tengo puesto esto. Me he hecho unos cuantos hoppers. Me parece que me he hecho de más... Bueno, no lo sé. Bueno, da igual. Aquí, aquí y aquí. Y aquí encima le vamos a poner... ¡No! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Hostia, menos mal! ¡Buah! No me acordaba yo de este raíl, tío. Vale. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí unos comparadores. Tengo aquí unos bloques. Entonces, vamos a poner bloque aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Y aquí vamos a poner nuestro comparador. Ahí. Ahí. ¡No! 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 Y... Perfecto. Bloque. Bloque. Joder. Qué mal he puesto esa antorcha ahí. Y ese también. No, ese estaba bien. Ahí. Y ahí. Perfecto. ¡Oh, oh! ¡Me cago en la puta que parió! Perdón. Vale. Aquí vamos a poner una antorchita. ¡Me cago en la puta que parió! Y cinco. Bloque aquí. 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 Y aquí. Aquí. No. Ahí no. Y ahí. Y falta un poquito de restón aquí. Perfecto. ¿Veis que esto está activado ahora? Perfecto. Es porque esta antorcha le da la chicha a este bloque y este bloque la chicha a esta restón. A este polvete. Entonces, vamos a ver. Yo me había bajado unas cuantas vagonetas. Pero bueno, os voy a enseñar... Por ejemplo... Solo me he bajado dos, tío. ¿En serio? Yo juraría... Juraría que me había bajado más, eh. Pero bueno. Estoy utilizando el hierro de... Joder, me falta uno de hierro, tío. ¿En serio? Un lingote de hierro para hacerme otra vagoneta más. Bueno. Estoy utilizando el hierro del beacon. Y ahora voy a necesitar mucho más para los golems. Porque voy a usar golems de hierro para esto. Y entonces, vamos a ver. Uno. Dos. Y tres. Hopper. Uno. Dos. Jo, estoy gastando un huevazo de hierro, eh. Pero un huevazo... Enorme. Vale, entonces. ¿Esto cómo funciona? Pues mirad. Vamos a tirar, por ejemplo, estas vías... Ahí. Entonces, si yo pongo esto aquí... ¿Veis que lo ha recogido? La venda aquí, pum. Se parará y descargará. Ahí en este cofre. Y cuando estén todas las vías... Eh... O sea, todos los ítems... No todas las vías, todos los ítems... Eh... Depositados en el cofre... Volverá a ponerse en marcha. Eh, eh. Vale, pues eso es fácil. Fácil y bastante efectivo. Entonces, vamos a ver. El sistema de recogida ya lo tenemos. ¿Qué es lo que falta ahora? Falta... ¿Por qué he quitado yo esta plataforma? Ah, claro, voy a poner esto. Falta una cosa que no me ha bajado. Me cago en la puta que parió. ¿Qué es esto? Que mida el nether antes a buscar de estos. Y la verdad es que hay un huevazo. Por ahí, justo al lado de donde estoy yo. Entonces, esto lo vamos a poner... Por aquí. Todo esto. Tres. Luego. ¿Qué cuñado, no? ¡Oh! Me cago en la puta. Actualización de mierda. Tres. 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 Vale, esto no lo voy a poner por ahí. Obviamente. Así. Vale, voy a dejar este caminito de momento para poder ir pasando. Y esto tiene que ser una plataforma de 4x4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Ah, amiga. Aquí no va. Hostia, me he cagado, eh. Digo, ya la he liado. Ya la he liado. Vale, entonces... Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? Aquí sí que va. Claro, porque es que aquí... No. No, 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 no. Aquí va ladrillo, normal. Qué tonto estoy, de verdad. ¿Cómo es posible? Sí, yo siempre lo hago todo bien. Esto es plataforma de spawneo. Claro. No, no tengo más ladrillos, tío. En serio. Me cago en la puta que parió. Ay, Dios. Dios mío, por favor. Vale, perfecto. Y bueno, de momento, pues voy a poner esto tal que así. Y ahora que os estoy pensando, he gastado casi toda la madera en hacer cofres. Me cago en... Me parece que eran tres, ¿no? Lo que necesitaba. ¿Y esta es toda la madera que me queda? Ah, no, me queda ahí otro stack. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo no ves el carácter por aquí? No. Bueno, me lo hago. Ahora lo que necesito son vallas. Un montón de vallas. Y no me refiero a frutas del bosque. No. No. Esta. 57. Mal. Necesito más, yo creo. Vale, vamos a ver. Fence. Esta. Eh, eh. Vale, vale. Esta y esto. ¿60? Uf, qué cosa, qué cosa, qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Vale, entonces, ahora sí que voy a coger. Madre mía, joder. Voy a coger... Bloques de hierro. Aquí voy a gastar un huevo. Pero un huevo. Pues, para ser exactos, yo creo que 9... Por lo tanto, son 36 bloques. 36 bloquecicos. Vale, ese va a dejar libre. Así. Y otro más. Ahí. 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 Bueno, incluso... Incluso... Debería... Debería poner otra más. Sí. Yo, de hecho, yo creo que la voy a poner. Bueno, realmente debería ponerlo todo. Pero es que yo creo que es... O sea, para que quedase guay. Pero es que yo creo que es demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Vale, entonces, vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí un pequeño golem. Plup. Oh. Se ve que te hagan un logro. Vale, ya tenemos ahí nuestro pequeño golem. Este es el cebo. El cebo, pero el cebo de esta planta. Que tiene que estar a la misma altura. Entonces. Ahora lo único que tengo que hacer es ir poniendo los diferentes golems. Aquí, por ejemplo. Joder. Cuatro. 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 Y cuatro. Y aquí, pues, más de lo mismo. Vallita. Y golem. Vallita, golem, vallita, golem. Así las nueve plantas. Así que, venga. Este también va a ser fresquísimo. Bueno. Pues ya está. Ya he hecho la torrecita. Madre mía. Me ha tocado subir otra vez a... Por más madera. Joder. Está ahí con Bowmille ahí. Haciendo crecer árboles. Árboles. Pero bueno, lo hemos conseguido. Me he gastado 36 bloques de hierro. Que... Que es una pasada. Es un puñetero pasote. Pero bueno, en fin. Todo por mi granja. La granja más eficaz del... Del puto mundo, tío. Lo voy a coger. Por si acaso. Tres. Y tres. Vale. Pues ya estaría la granja. Ahora lo único que me falta... Son las vagonetas. Que las tengo por aquí. Ah, bueno. Pero antes. 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 Mierda. Voy a necesitar más hoppers, yo creo. Bueno, igual no. Igual no. Lo que sí que voy a necesitar va a ser hueco. A todo apoco las antorchas otra vez. Así. Con esto es suficiente. Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte y me vale con estos hoppers. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No. Este sobra. Vale. No tengo suficientes. Me cago en la... Joder. Madre mía. Y yo sin granja de hierro. Y estoy aquí derrochando hierro. Pero por un acholón. Vale. Hopper. Ocho más. Venga. Pues ocho más. Te va por culo ya. Si estamos derrochando. Pues derrochamos. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo coño hago esto yo ahora? Vale. Desde aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Y uno. Esto es un buffer. Este cofre es un buffer. Que realmente no es necesario. Pero bueno, ya que si se hacen las cosas, se hacen bien. Y bueno, ya por aquí. Pues de alguna manera. Me haré un elevador de ítems. O me haré algo. De momento, pues los iré almacenando en los hoppers. Pondré aquí un cofre doble. Le pongo aquí otro hopper. Y bueno, todos los que van sobrando y tal se van almacenando en los hoppers. Cuando se tiene esto, obviamente. ¿Qué cojón? Ah, vale. Claro. Estos son los raíles que metí antes. Vale. Estos son cosas que han caído en los hoppers. Y ya está. Entonces, vamos a ver. Esto sería conveniente taparlos. Así. Así. Ahí. Y ya está. Pues yo creo que con esto ya estaría. Lo único que faltaría sería, en todo caso, tapar esto. Para que no me vea. Me gustaría poner cristal. Pero como no tengo cristal ahora mismo, quizá luego fuera de cámara lo cambie. Madre mía. Menos mal, eh. Fuera de cámara quizá lo cambie, pero bueno. De momento, pues es lo que tiene, es lo que hay. Vamos a poner esto. Así. 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 Y así. No. Que la lío, que la lío. Me cago en. Vale. No ha pasado nada. A ver, un momento, un momentito, un momentito. Todo lo bueno se hace esperar. Por cierto, vamos a iluminar por aquí. Que no quiero creepers. Vale. Están todas en funcionamiento. Vale, sí. Pues nada. Vale, entonces, ahora, ahora, debería esto empezar a spawnear. Joder, me gustaría abrir un huequete para poder ver algo. Voy a por cristal. Voy a por cristal. Bueno, pues ya estoy llegando. Ya se oyen ahí los slimes. Que deberían ir tarjeteando o trackeando a los golems. Y de esta manera, pues irán cayendo. Espero. Vamos a ver ahora. Vale, vamos a ponernos esto aquí. Así, así. Vale. Vamos a esperar. Así. Ahí. Tengo que ir a darle a la vagoneta para que no... Para no joder la marrana. No me trajes a mí. ¡Al golem! Así. No sé si le he cagado poniendo cristal, ¿eh? Porque esto me está traqueando a mí. No, vale, vale. Veis que van a poner el golem. Van cayendo todos. Y los hoppers, pues... Las vagonetas con hoppers, pues los van... Eh... Cogiendo. Entonces, si ahora nos venimos a este cofre... Ya empieza... Ya empieza a venir los slimeballs. Vale. Esto funciona bastante bien. Bastante bien. Madre mía. Que si funciona bien. Esto funciona de puta madre. Ya ves, en un momento tengo, pues... Medio stack. En un momento, ¿sabes? Es que... Pero no. Yo creo que nos están... Hostia. Yo creo que nos están traqueando bien. Yo creo que debería, a lo mejor, abrir una... Un agujerete. Voy a probar. Sí, yo abro aquí un agujerito. Vamos a ver. No sé por qué. Esto sí que he hecho la prueba. Ahora sí, ahora sí. Madre mía. ¿En serio? Hacerlo en todos, tío. Oh, qué horror. Están llamando a la puerta. Es un pequeñuelo. Que ya me lo conozco yo. Vale, pues nada. Pues me tocará hacerlo en todos. A un segundo. Bueno, pues... Yo pensaba que... Que sí que se les vería. Pero por lo visto... Pues... Pues no, no se les ve. Así que me tocará... Me tocará subir y ir quitándolos... Eh... En todas. Pero bueno, no... No me preocupa porque, bueno... Hago una torrecita y los quito en un momento y ya está. Así que nada. Este capítulo lo voy a ir dejando por aquí. Yo creo que ha sido... Súper épico. Yo creo que ha sido súper... Ay, me cago en la puta. Esto no lo pilla. Me cago en la puta que los parió. Vale, pues esto... Esto lo voy a sustituir también. Este bloque de aquí lo voy a sustituir por... Por magma... Magma block. Para que los que lleguen ahí... Mueran también. Porque si no... Se quedan ahí y no se mueren. Y eso... No me gusta. No me gusta nada. Así que nada. Lo he dicho. Si os ha gustado el capítulo podéis enchufarle un like. Podéis seguirme en Twitter también. Los que no me llegáis. Y arrobas como no. Y por supuesto. Y lo más importante. Si os gustan mis vídeos. Si aún no estáis suscritos al canal. Pues suscribiros porque es gratis. Y la verdad es que viene... ¡Veten! Así que nada, broncios. Vamos a ver. Voy a echarle un último vistadillo. A ver. ¿Cuántos nos hemos sacado ya? Así en cinco minutitos. Oh, mierda. ¡Oh! Pues mira. Casi dos stacks. ¡Joder! La verdad es que esto funciona ultra bien. Así que nada, broncios. Os quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!